Antes que nada, para la gente que quiere ir a Holta, desde ya les digo, no vengan a la terminal de combis. No me vi. Porque en la terminal de combis no sale ninguno a Holta. Claro, van en los micros. Exactamente, van solamente los micros, los colectivos. Y como no hay ninguna combi que esté autorizada a parar, digamos, en Holta, ni siquiera, o sea, hay algunas que dicen, sí, vamos de paso, pero no pueden parar, tampoco porque no están autorizados. Así que directamente vayan a la terminal de Omnibus, la que está en la circunvalación, y van a encontrar, por ejemplo, Autotransporte Holta, que sale a las 19.30 horas, vale 85 pesos. Digamos, el pasaje es unificado, todos salen en lo mismo, pero en diferentes horarios. 85 pesos a Holta. ¿Cuáles son las empresas? Autotransporte Holta, 19.30 horas, la empresa Nuevo Cuyo, a las 12.30 horas, la empresa Facundo, a las 6 de la mañana. La empresa 20 de mayo, a las 9.30 de la mañana, y a las 10.45 también van a pasar por ahí. Ese ya es también de paso, ¿sí? Después, por ejemplo, usted dice, bueno, a Holta me quedo un poquito lejos, vamos a las peñas, ¿te parece, Walter, el fin de semana? Sí, podría ser a las peñas, podría ser a las peñas, sí. Bueno, vamos a un colectivo, entonces, vamos a un combi mejor a las peñas. Por el tema del auto, ¿sabes cuál es el problema, Jorge? Que si queremos tomarnos unos vinitos, alguna cosita, después no podemos volver. No, no. Es una irresponsabilidad. Exactamente. Entonces, si queremos ir a disfrutar con alguna bebida extra, digamos, alguna bebida alcohólica, mejor vamos a lo seguro, vamos en una combi. Que se haga cargo otro de la conducción. Que se haga cargo, claro, el conductor designado. No se puede, te llevan a las peñas, te vas a brillar, amor. Entonces, vamos a las peñas tranquilos, tomamos un vinito, con unas empanaditas, y la pasamos bien, y nos venimos tranquilos. A las peñas, la empresa que sale, ya sí, desde la terminal de combis, es la empresa Family. Esta empresa sale a partir de las 12 y 20 del mediodía, desde la terminal de combis. Esta se va a San Pedro, es de paso. Pero en una hora y media, calculamos, ya estamos en las peñas. O sea, que sería a las 2 de la tarde. Una y media, 2 de la tarde, más o menos, ya estaríamos en las peñas. El boleto cuesta 50 pesos, ¿sí? 50. Claro. Habrá gente que preguntaba, yo me quiero ir a las peñas. Pero, ¿cuál es el problema? La vuelta. ¿A qué hora más o menos termina el Festival de las Peñas? Pero es durante el día, terminará a las 9 de la noche, 8 de la noche, por ahí está terminado. El problema es que en ese horario no pasa ninguna combis. ¡Epa! Y no hay ninguna especial, no hay un servicio especial que los va a estar esperando ahí, así que no se confíen. ¿Cuál es el último horario? El único, en realidad, que hay. Es el que, es este, a las 12 y 20 del mediodía sale de la terminal de Combi de Capital, se va hasta San Pedro, a las peñas pasa como a la una y media del mediodía, más o menos. Sí. Y ahí se tiene que quedar. Claro, cuando, perdón, la Combi se va hasta San Pedro, vuelve, debe volver a eso de las 4 de la tarde, 5 más o menos, debe ya pasar de vuelta por las peñas. Pero, ¿quién se va a volver a las 4 de la tarde cuando mejor está la cosa? Por ahí están actuando algún chango riojano ahí, ¿cómo hace para despegarte de eso? Justo, nos servimos el primero, el segundo vasito con vino con soda y ¿qué hacemos? Claro, claro. Dura la decisión, ¿eh? Es medio complicado. Yo digo una cosa, sería bueno de que la gente de transporte que organiza y que distribuye la salida de cada una de las empresas, tendría que tener un nexo con turismo para saber los lugares donde hay festivales, que es el único nexo y el único medio de transporte que es una Combi, que es lo más accesible, lo más rápido. Claro. Tendrían que tener mínimamente sello o las empresas, los dueños de las empresas, avivarse, prender la luz un día, o prender un farol, diga, ¿cuáles son los lugares donde hay festivales en el verano? Por lo menos un servicio especial en el año que es este festival, por ejemplo. En este caso, en la fecha, ¿vamos a mandar dos Combi de 2 a la mañana y 2 a la tarde? No van a perder plata. Había mucha gente que vino a preguntar, nosotros recién estuvimos hablando con el coordinador de transporte, que como Jorge Gómez me dice, mucha gente viene, dice que se quiere ir al Festival de las Peñas, pero lamentablemente a la hora que termina no pasa ninguna Combi y ninguna está haciendo un servicio especial, como por ejemplo...